Música El Curita del Diablo El Curita del Diablo Con este hombre Este rudo Que más fuerza Un hombre muy importante para el caribe La fe de ¡Cao! 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 Y complementa ¡Cao! 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 ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! Este reconocimiento ¡Cao! ¡Cao! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡Astro Rey! ¡A donde tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Por el bando técnico Estrella 2000! ¡Resplandor! ¡Y complementa la tercia técnica! ¡Resplandor! ¡Estudio! ¡Por el bando rudo! ¡Escurito! ¡Del diablo! ¡Cao! ¡Y complementa la tercia ruda! ¡El Kaiser del Infierno! ¡Mexisto! ¡Mexisto! ¡Ay! ¡Está buscando ahí el profesor! ¡Resplandor! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Lo está retando! ¡Quieres ser el ciudadano de esta noche! ¡Ahí está! ¡Sí, señores! ¡Se quita el sombrero! ¡Dice! ¡Mexisto! ¡Mexisto! ¡El abrazo! ¡De! ¡Alumna! ¡Maestro! ¡Ahí está! ¡El aplauso! ¡Y vamos a ver esta contienda! ¡La primera caída! ¡El primer reloj! ¡El primer reloj! ¡Maestro contra alumno! ¡Alumno contra maestro! ¡Y ahí tenemos a resplandar de esta manera! ¡Despachando a Mephisto! ¡El señor resplandor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Este hombre! ¡Que estamos viendo en el encordado! ¡Ya con gran recorrido de lona! ¡Ahí vamos! ¡El castigo por parte de este que es resplandor! ¡Y se duele un poco Mephisto! ¡Vamos a ver! ¡Se están midiendo! ¡A ver qué tanto aprendió Mephisto de resplandor! ¡Y qué más! ¡Ahí está el castigo! ¡Ahora sí a la pierna por parte de Mephisto! ¡También conoce las debilidades perfectamente! ¡De su profesora y lo tiene con este cuarto al brazo! ¡Lo va a levantar! ¡Va levantándose poco a poco! ¡El señor resplandor del castigo! ¡Se lo lleva con ese lazo! ¡Una más! ¡Y ahí está! ¡Hasta a mí me dolió eso! ¡Y le responde resplandor! ¡Se vieron frente a frente! ¡Qué primer relevo acabamos de tener! ¡Así es ahí! ¡Demostrando respeto! ¡Pero rápidamente! ¡Y el profesor con este tirabuzón! ¡Y el que ingresa es Caos! ¡Hacerle el paro a su carnal! ¡Como de que no! ¡Así como en el barrio entró! ¡Caos a defender a su hermano! ¡Así es! ¡Le hizo el paro! ¡Le dijo al profesor! ¡Con mi carnal! ¡No te metas! ¡También ya ingresó el curita del diablo! ¡Para quitar el castigo! ¡Del profesor resplandor! ¡Pero esto ya! ¡Se tenía que romper en algún momento! ¡Y ahí Caos atacando! ¡Rápidamente Resplandor Junior! ¡Mefisto con el profesor resplandor! ¡Y el curita del diablo en contra de Estrella 2000! ¡Que hoy sale con un traje! ¡Con vivos en rojo y en dorado! ¡Del otro lado! ¡En uno de los esquineros! ¡Mefisto atacando! ¡A resplandor! ¡Ahí lo traje! ¡Hay el cabezazo por parte de Mephisto! ¡Del cáncer del infierno! ¡El de los infernales! ¡Primera generación! ¡Y el de los infernales! ¡Que hoy hace Tercia en contra! ¡Incría con este euforia! ¡Y con el hombre que nació para luchar! ¡El hechicero! ¡El doble castigo! ¡Ahí por parte! ¡Ahí está! ¡De esta manera lo van a levantar! ¡Ya se los otó de frente! ¡A Estrella 2000! ¡Aplicando el 3 contra 1! ¡Ingresa Resplandor Junior! ¡Para tratar de hacer algo! ¡Pero rápidamente lo recibe así el curita del diablo! ¡Me dejaste de lado a don Daniel López el satánico! ¡Que es el líder de estos infernales! ¡Mientras vemos a Resplandor ahí brincando sobre el curita del diablo! ¡Que lucha estamos viviendo! ¡Que contienda estamos viendo! ¡Ya ve el cabezazo por parte de perro a perro! ¡Del curita! ¡A Resplandor Junior! ¡Viene el rebote en cuerdas por parte de caos! ¡Lo va a saltar! ¡Y ahí con la periquera! ¡Ya despacharon! ¡A nuestro queridísimo Resplandor Junior! ¡Sobre el encordado estrella 2000! ¡Que va a sufrir a manos de estos 3 rufianes! ¡De estos 3 rodazos! ¡El castigo por parte de caos! ¡Con ese antebrazo! ¡También el curita! ¡Y el Kaiser también con esa! ¡Con ese lazo despachándose! ¡A estrella 2000! ¡Y pues simplemente están dominando! ¡Como lo que son! ¡Como rudos! ¡De hegemonía! ¡De nacimiento! ¡Estos 3 gladiadores! ¡Me he visto castigando también a estrella 2000! ¡Qué golpes! ¡De parte del Kaiser! ¡Así es ahí está! ¡Ahí se lo está quitando ahora! ¡Le está devolviendo! ¡La ayuda a su jornal! ¡Ahí quitándole a Resplandor! ¡Ya allá va! ¡Las famosísimas! ¡Alas diabólicas! ¡Así de esta manera! ¡Azotando de frente! ¡A Resplandor Junior! ¡Para que curita del diablo! ¡El centón así de esta manera! ¡Lo va a contar! ¡El corralillo 2, 3! ¡Adiós! ¡A Resplandor Junior! ¡Con las alas diabólicas! ¡Así de esta manera! ¡Le está mostrando respeto! ¡Al profesor Resplandor! ¡Así de esta manera! ¡A lo que vino! ¡Así de esta manera! ¡A lo que vino! ¡A no mostrarle respeto! ¡A su profesor! ¡Y al estar comenzando! ¡A desatar la agujeta de la máscara! ¡Así ya rápidamente! ¡El curita del diablo! ¡Quitando! ¡Mister Kong! ¡Para que no le diga nada al Kaiser del Infierno! ¡Allá va! ¡La patada por parte del curita del diablo! ¡Atacando en 2 contra 1! ¡Ah! ¡El profesor Resplandor! ¡A esta manera! ¡La patada en la boca del estómago! ¡Por parte de Refisto! ¡Y ahí están los ganadores! ¡De esta primera caída! ¡El bando de los rudos! ¡Mefisto! ¡Caos y el curita del diablo se han llevado! ¡Esta primera caída! ¡Están dominando estos rudos! ¡No han cedido terreno! ¡Y aquí viene Mephisto! ¡Bueno, se iba a bajar Mephisto! ¡No, ya se salió! ¡No, ya se salió! ¡Ahí! ¡Dejaron solo el coralillo en el encordado! ¡Y parece que vamos a la segunda! ¡Comencemos con la segunda! ¡Segunda caída! ¡Segunda caída! ¡Ahí viene Kaiser! ¡Y se va contra el Junior! ¡Cuidado! ¡Aquí los tenemos de frente! ¡A nosotros! ¡Lo castiga! ¡Lo agarra del cuello! ¡Como si fuera gallina! ¡Para arrancarle el pescuezo! ¡El Kaiser! ¡Ahí! ¡Encarando a la gente! ¡Como un verdadero rudo! ¡Como lo que es! ¡El Kaiser del infierno! ¡Imponente! ¡Impresionante! ¡Portentoso! ¡El físico de este hombre! ¡Sobre el encordado! ¡Caos! ¡Castigando! ¡Al profesor resplandor! ¡Y el Curita! ¡También faltando del respeto a su maestro! ¡A su profesor! ¡Es lo que estamos viendo esta tarde! ¡Esta noche! ¡Qué gran entrada tenemos en el alcohol! ¡Y la gente apoyando a los técnicos también! ¡Ahí el Kaiser también castigando a resplandor junio! ¡Mientras el Curita se deshace de estrella 2000! ¡Parece que hay rencor entre Mephisto y resplandor junio! ¡Estos no se quieren! ¡Si! ¡No hay vemos! ¡Como lo está! ¡Y como lo tenían castigado aquí enfrente de nosotros! ¡Ahí está el Kaiser del infierno junto al Curita del diablo! ¡Castigando en la cuerda intermedia resplandor junio! ¡El que ingresa ahora a su estrella 2000! ¡Pero caos! ¡Le patea la cuerda! ¡La primera cuerda! ¡Para que no ingrese con toda la potencia que él quería! ¡El raquetazo por parte! ¡El continuador de la leyenda caos! ¡Allá le dice a su carnal que se lo aviente! ¡Y allá va! ¡El profesor estrella 2000! ¡Así de esta manera lo recibe! ¡Mephisto! ¡Con la doble patada! ¡Hacia estrella 2000! ¡Le está diciendo que se meta! ¡Le está mostrando respeto! ¡Mephisto! ¡Le está mostrando respeto! ¡Mephisto! ¡A resplandor! ¡Pero caos! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Pero rápidamente! ¡Está! ¡Ahí! ¡Entrando con todo caos para que su carnal también! ¡Mephisto! 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 ¡Por Lula! ¡Sí! ¡La planchita! ¡Ahí ha cuidado! ¡Porque se abre! ¡Y ahí en la equivocación! ¡Llego por fuerte haber visto! ¡La planchita de estrella 2000! ¡Ahí va! ¡También la planchita por parte de... ¡El esplandor! ¡También de su señor padre! ¡Allá va! ¿Qué es Mr. Kong? ¡También! ¡El coralillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Señores! ¡Los ganadores! ¡De la segunda caída! ¡Son los técnicos! ¡La segunda caída! ¡El vano de los técnicos! ¡Se emparejan los cartones, señoras y señores! ¡Y ahí tenemos a Kaiser! ¡Y tenemos a Kaos! ¡Que viene hacia acá! ¡Ya me da miedo ver a Kaos cerca de nosotros! ¡Porque la última vez fue una lucha aguerrida! ¡Una verdadera guerra en contra de los perros endemoniados! ¡Así accedieron con todo! ¡Y aquí pues tenemos a Kaos! ¡Enfrente de nosotros! ¡Ahí está! ¡Mecido con un aficionado que trae una máscara! ¡Encontrar su gemelo! ¡Ahí está! ¡Por cierto! ¿Cuál es cuál? ¡Ah! ¡Ah! ¡El original es el de Mezquilla! ¡Ah! ¡El original es el de Mezquilla! ¡Si! 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 ¡Es! ¡Es un infiltrado! ¡Porque su playera dice todos son las puertas! ¡No será el de la purquisa! ¡Ah! 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 visto pues trae una máscara de él y una playera de la puerquisa sí 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 a ver vamos a ver que no es te dije que es de la puerquisa vámonos a la tercera caída tercera y definitiva tercera y definitiva caída me he visto tomándose fotos ahí con su gemelo su gemelo de máscara aunque sea y entre el culita ya había ingresado el culita del diablo por el otro costado así que vamos a ver a quién es el que toma el relevo ahí tenemos a estos estos dos la última vez que se vieron las caras también se dieron pero sabroso tanto casco resplandor juniors recordemos lo como se venía acompañando a causa monster y a cariñoso juniors en esa ocasión y aquí tiene el relevo caos en contra de resplandor sale votado por el encordado y viene de nuevo el rebote en cuerdas y ahora resplandar responde de esta manera el tackle bien otra vez con esta estrategia del rebote en cuerdas y las tijeras que ya le agarró un gusto tremendo el resplandor juniors para dejar ahí sobre el encordado a este que es caos y el lazo al cuello derribando de nuevo viene el rebote en cuerdas intenta la misma cosa y ahí la lanza por parte de resplandor juniors recordemos que esto se vieron las caras por el campeonato completo de toluca y viene el siguiente relevo así es el que ingresa ahora es estrella 2000 para enfrentarse a curita del diablo vamos a ver a los muy maestros también el grito de curita curita pero ahí está el grito de estrella estrella el grito de curita curita como de que no curita curita allá van a medir fuerzas así de esta manera el golpe pero no derriba ni una ni a así de esta manera otra vez van a medir fuerzas la patada por parte de serllados mira la boca del estómago allá va hacia donde la izquierda se quita muy bien y rápidamente le aplica la misma dosis ahí le pega la patada pero se quita y se equivoca ahí se quita el curita del diablo pero rápidamente se recupera el profesor estrella 2000 así con esta de tres cuartos se la vuelve a aplicar también ahí está la patada por parte de estrella 2000 hacia curita del diablo y los que ahora toman el relevo son nada más y nada menos que resplandor y el que falta el kaiser del infierno va a entrar mefisto para hacerle frente una vez más a su profesor en este encontrado encordado el grito de mefisto mefisto que comienza a resonar en este recinto el gimnasio al consagrado al cangaláctico perdón hay emociones encontradas dos hombres que uno es profesor el otro es alumno dos trayectorias brillantes campeonatos máscaras grandes triunfos y ahí los vemos midiéndose yo lo le por parte del maestro de resplandor y le aplica de nuevo la misma así sea el raquetazo para resplandor de parte del kaiser del infierno el grito de otra otra que impera por todo el gimnasio con galáctico rebote en cuerdas por parte de mefisto viene de nuevo con esta estrategia y el taco por parte de mefisto viene una vez más el rebote en cuerdas y le repite la dosis y viene mefisto con ese intento de darse al cuello la de castigo a la pierna para mefisto y ya salió del encordado entrega relevo resplandor aquí es el que ingresa rápidamente resplandor júnior para ser atacado así por caos júnior de esta manera lo lleva hacia la esquina de los rudos a la esquina de los rufianes a la esquina de la maldad de lado a lado va de esquina en esquina va resplandor júnior la patada por parte del júnior hacia el otro júnior se lo lleva así de esta manera con esta ranita allá van detrás de los tres pero está llevando dos solamente dos el conté por parte de los referís parecía que las tenían pero rompen castigo y ahora bien el triple navajita se lo está llevando solamente dos el conteo por parte de mister cong estamos llegando a la parte final de esta contienda allá va hacia arriba el triple azotón aquí cuidado que hay cuerdas uno dos solamente dos le falta si había cuerdas de por medio haya cuidado que parece que le van a aplicar la misma la triple navajita de la triple navajita hay trabajo no todos solamente dos segundos están rompiendo rápidamente los castigos son más tercias y ahora vamos a ver me visto ya tomó a estrella dos mil y los van a hacer chocar no chocaron ellos y los tienen viene la estrella viene la estrella la van a cerrar aprietan aprietan y a ver si rompen si ya ya rompieron no se rindió nadie se está terminando está contiendo el lazo al cuello para el curita lo van a castigar lo tienen van a rendir al curita dice que no dice que no dice que no dice que no pero también hay espaldas planas si se rinden estos dos bueno ahí está que castigo por parte de la tercia completa va a romper resplandor que es lo que va a hacer si se mete entre los tres bueno aquí quien va a ganar el que se rida creo 2 2 pero estaban en entredicho también los referis ahí está el curita contraestrella lo va a tener lo va a tomar con el tirabuzón del otro lado resplandor la misma sufriendo a manos de este mefisto el superclash de parte de caos toma resplandor júnior la cruceta la llave de su padre lo tiene lo tiene se está rindiendo se rindieron y los ganadores son los rudos vaya exhibición que nos han brindado esta noche estos seis luchadores estos seis gladiadores vaya y así es lo que ahí comienza a atacar la rodilla por parte de restaurador le dijo causa donde atacar a el cuidado vamos a ver ahí siguen los castigos por parte de caos a la rodilla ahí está vaya castigo por parte de el júnior al otro júnior ahí está los ganadores fueron los rudos así estamos terminando esta noche y va a hablar un poco muchas gracias por su existencia y le pido un aplauso para mefisto hay que saber perder bueno 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 pues gracias a su familia luchística gracias por su asistencia y gracias a mefisto que se dio un espacio y un tiempo en venir con nosotros yo sé que el señor tiene mucho trabajo le tuvimos plática y plática mucho tiempo para que pudiera venir teníamos ya dos tres meses haciendo esta fecha hoy nos dio la oportunidad y un aplauso para el señor gracias por acompañarnos antes que nada muchas gracias a estos dos grandes luchadores que como todos ustedes saben con ellos fue que me empezó mi carrera como otro rey junio aquí en la ya desaparecida arena toluca sin ellos dos y mucha gente que está allá atrás atrás de nucleón de los que me acuerdo nucleón el piratita rojo tanta gente que me motivó que me motivó a echarle ganas a seguir siendo a darle a darle con todo sin ellos yo creo que lo poco o lo mucho que es mefisto es gracias a ellos y gracias a todos ustedes buenas noches gente yo solo quiero decir las cosas una es un gran honor que gente como mefisto venga aquí al coliseo al al con galáctico real es un honor y la segunda la segunda es para ti caos tengo algo que te pertenece te pertenecía y ahora está en mi cintura y esto que hiciste sé que no se compara lo que te hice esa noche pero ahora yo te voy a dar la oportunidad a ti de que seas el retador buenas noches querida gente del alcohol solo para recordarte mugroso greñudo que la vez que me ganaste el campeonato en este mismo ring yo estaba lesionado bueno sin embargo no me abrí no me rajé y aquí estuve me sigo preparando para cuando se llegue esa oportunidad nuevamente y estoy a tus plenas órdenes cabrón bueno ahí está señores y señores los retos no se hicieron esperar una vez más por el campeonato completo de toluca hay rencor entre caos y resplandor juniors también pues vamos a ver en qué termina también esta historia muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en lucha libre entre nosotros los que se dieron cita también aquí en el gimnasio con galáctico nos vemos la próxima muchas gracias continuamos con muchas muchas más acciones para todos ustedes en lucha libre entre nosotros así es muchas gracias buenas noches que tengan un excelente unas excelentes vacaciones y recuerden que sin mascarita no hay lucha nos vemos la próxima denle like síganos suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima amigos y